Ana María es la nueva Rocío Carrasco, o al menos esa es la idea, dar alas a la mujer de Ortega Cano para que quien sabe si un día acabe haciendo una docuserie, pero por lo pronto, haciendo trizas, su matrimonio entre el E5 parece más que satisfechos con esta situación, tanto es así que de la noche a la mañana Aldón ha recibido toda clase de piropos, especialmente desde que ha criticado a Rocío Flores, cosa que Mediaset parece que les chifla, y hoy el lavado de cara en viva la vida, y va a ser bestial, y es que iban a destapar que Ana María paga todas las facturas a medias con Ortega, se empieza así, y se acaba pintando Aldón como una mujer feminista, empoderada, una especie de Rocito, 2.0, Kiko Matamoros eso sí, iba a cortar esta campañita, parece que consciente de lo que están buscando, pues el tertuliano poniendo un poco de cordura, señalaba, vamos a ver, podemos entender que Ortega, que a Ortega le agreda que se laven todos estos trapos sucios en público, y para terminar con Sorna sentenciaba, en lo que parece una puya clara, a Rocío Carrasco, y la nueva ideología que han puesto su paso en Telecinco, veo aquí, confesaba, veo aquí a mucha víctima, del heteropatriarcado, palabras que iban a poner nerviosos o sí, a más de uno, pues rápidamente Emma García le cortaba y daban paso a publicidad.